¡Suscríbete! 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 Hay un combo criminal, un relámpago virtual, hay hiena, corriendo por ahí. Hay mujeres que no son, pilar, pifia su poción, yo recién llegado, yo he chacarí. Rebotín, rebotá, de la vera, vera, la de la pista, la cabina, su tocho tiene su mano. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de ahí. Y en esta lanza se re sin corona, y en esta lanza que no tiene fin, yo voy saltando sin par. Voy a quedar, voy a quedar como ave.